Venezuela, estamos en la mejor época del año, la Navidad, un momento de paz y unión familiar. Desde la Selección Nacional Sub-20 les deseamos felices fiestas. Continúen en el 2016 apoyando a la Vinotinto, nuestra Vinotinto, su Vinotinto, la Vinotinto de todos. Nosotros seguiremos trabajando para alcanzar nuestro objetivo, clasificar al Mundial Corea del Sub-2017. ¡Vení a la Navidad Venezuela!